En mi tercer año de preparatoria, escuché una conferencia que impartió el director general de la empresa japonesa Yakult, el señor Carlos Kazuga. Impactó de tal manera que al día siguiente busqué la transcripción de la misma y saqué copias para todos mis compañeros de una clase en la preparatoria. Lo consideré como una guía, un camino, en fin, un manual de instrucciones para ser un mexicano de excelencia. Siempre guardé una copia desde ese día hasta hoy, 12 años después, porque considero fundamental volverlo a compartir y en lo personal nunca olvidar. El tema que le asignaron para su conferencia fue trabajo en equipo, tema muy común en Japón. Japón es un país del tamaño de Chihuahua, con Aguascalientes juntos, pero tiene 124 millones de habitantes. Tiene los 10 bancos más grandes del mundo. Tiene el índice educativo y de longevidad más alto del mundo. Tiene el índice de criminalidad más bajo del mundo. Y su producto nacional es igual a lo que producen Francia, Inglaterra y Alemania juntos. ¿A qué se debe esa gran productividad? Es una gran historia, una gran tradición. Ahí, Carlos Kazuga empieza a dar unos tips a los espectadores para que sean magníficos empresarios en esta gran nación que es México. Analizando las diferencias entre Japón y México, ve tres diferencias importantes. La educación, la religión y la actitud hacia la vida misma y la naturaleza. Existen cuatro pasos para ser un empresario de excelencia, que en palabras personales lo podemos trasladar a ser un mexicano de excelencia. Estos pasos son el bien ser, el bien hacer, el bienestar y el bien tener. ¿Qué es el bien ser? Ser honesto, puntual y disciplinado. Por ejemplo, en la conferencia estaban cerca de 600 personas. Si el conferencista llega 10 minutos tarde, estamos perdiendo 6 mil minutos en esta nación. Por eso no se puede jugar con el tiempo y menos con el tiempo de otras personas. El principio fundamental del respeto, si no es tuyo, debe ser de alguien más. Si esta pluma te la encontraste en un escritorio, debe ser de alguien más. Entonces, devuélvela. Si te encuentras un reloj o un anillo y no es tuyo, debe ser de alguien más. Y si te encuentras una cartera tirada en la calle y no es tuya, seguramente debe ser de alguien más. El señor Kazuga comienza a platicar cómo consiguió a la gente adecuada para su empresa. Es decir, cómo contrató a sus empleados. Comenta, cuando él compraba el periódico que venden los muchachos en la tarde, les daba 100 pesos y le tenían que regresar 99 pesos de cambio. Muchos no se lo regresaban. Pero aquellos muchachos que sí le regresaron el cambio exacto, fueron contratados por Carlos Kazuga. Estas personas que fueron contratadas son los actuales ejecutivos y directores de la empresa. Por eso, él tiene tanta fe en este país, porque la gente con la que trabaja sabe trabajar en equipo. El bien hacer. Haz las cosas bien. Si vas a nadar, hazlo bien. Si vas a estudiar, hazlo bien. Las personas que son un bien ser y dan a la familia y a su escuela más de lo que recibieron, llegarán al tercer paso, el bienestar. Y quienes siguen estos tres pasos en este orden, tarde o temprano, llegarán a lograr un bien tener. La actitud ante la naturaleza. En cada acto importante de la vida, planta un árbol. Cuando se casen, planta un árbol. Cuando nazca un hijo, planta un árbol. Cuando entres a la primaria, antes de cualquier evento importante en tu vida, planta un árbol. Si tu padre y tu madre plantaron un árbol cuando tú naciste, a ese árbol que tiene ahora unos 20 años, ese árbol lo quieres, ese árbol lo respetas, porque fue tuyo y fue de tus papás, significa algo para ti. Pero si aquel árbol lo siembra el gobierno, seguramente no les va a importar y va a ser lo mismo para cada uno de ustedes. Es por eso importante que cada quien hagamos nuestras propias cosas para que las amemos. Por eso la juventud tiene que ser emprendedora. Nos quejamos de la contaminación, de la erosión, pero si cada quien plantara un árbol en cada momento importante de su vida, seguramente México sería otro. La religión. En un programa de televisión al que lo invitó Ricardo Rocha, al señor Carlos Casuga, él fungía como traductor y Ricardo preguntó, ¿cuál es la diferencia entre los trabajadores japoneses y los trabajadores mexicanos? Después de que los japoneses terminaron de cuchillar, se levantó el jefe y les dijo, hemos visitado muchas empresas mexicanas y creemos que el trabajador mexicano es mucho más hábil. Pero el día de hoy acabamos de estar en una villa y nos hemos dado cuenta por qué las relaciones entre los obreros y la empresa son tan diferentes. Lo que vivimos en la villa es que los dos pueblos son iguales. Les gustan las peregrinaciones, las tamboras, los amuletos, los cohetes, pero ustedes van a templos a pedir y a esperar. Y en Japón, decía Carlos Casuga, ellos van a ofrecer. Por eso nos hemos dado cuenta que los sindicatos mexicanos presentan un pliego de peticiones y los sindicatos presentan un pliego de ofrecimientos. Hay una enorme diferencia en esto. El pliego de ofrecimientos, ¿a qué se refiere con esto el señor Casuga? Si en Japón fabrican mil coches, ofrecen el año entrante fabricar mil doscientos. ¿Qué ofrece la empresa? Tienen 5% de errores en la producción, ofrecen reducir al 3%. Y en base a esos ofrecimientos, las empresas japonesas han logrado un error cero, calidad total y un justo a tiempo. Complego de peticiones no es posible. Piden más días no laborables, más vacaciones, más aguinaldo y que en mi cumpleaños me lo paguen al triple. ¿Cuál es la actitud ante la vida misma? El elefante del circo Ataide, ¿por qué no se escapa siendo un elefante? Porque no es libre como los otros elefantes. Porque les pasa lo que a muchos de nosotros nos pasó cuando estábamos pequeños. A ese elefante pequeño lo tenían atado con una cuerda de la pata. Él quería ser libre y jalaba y jalaba para ser libre. Pero se le asimó la pierna, le sangró y ya después le salió un callo, no solo en la mano sino también en la cabeza, de que yo no puedo y ya no puede. Así hay muchos jóvenes actualmente en México que llegan a tener 20 años, que ya son adultos, pero están con la mentalidad de no pueden. ¿Por qué desgraciadamente no pueden? Porque desde niños estuvieron escuchando todos los días eres un bruto, eres la vergüenza de la familia, eres un malcriado, siempre te reprueban. ¿Qué es lo que pasa? Ese joven llega a ser grande y como el elefante a determinada hora sale a trabajar, da las vueltas que tiene que dar, ni una más ni una menos, mueve la trompa, termina y se lo llevan a la paja y alguien le trae de comer. Así son muchos empleados que nada más hacen lo esencial. El contador Kazuga termina la conferencia contando un cuento que le contaba su padre y dice así. Había un bosque en el que vivían muchos animales. De repente ese bosque se empieza a incendiar y todos los animales empiezan a huir. Solo hay un gorrión que va al río, moja sus alas, vuela sobre el bosque incendiado y deja caer una gota de agua, tratando de apagar el incendio. Va al río, moja sus alas, vuela sobre el bosque y deja caer una o dos gotas de agua, tratando de apagar el incendio. Pasa un elefante y le grita al gorrión, no seas tonto, huye como todos, ¿no ves que te vas a chicharrar? El gorrión se voltea y le dice, no, este bosque me ha dado todo, mi familia, mi felicidad, todo y le tengo tanta lealtad que no importa que muera, pero yo voy a tratar de salvar este bosque. Va al río, moja sus alas y revolotea sobre el bosque incendiado y deja caer una o dos gotas de agua. Ante esta actitud, los dioses se compadecen del gorrión y dejan caer una gran tormenta y el incendio se apaga. Este bosque vuelve a reverdecer, a florecer y todos los animales regresan y vuelven a ser felices. Más felices de lo que eran. Comparemos este bosque con México. Tal vez estemos en un gran incendio, en una gran crisis política, social, económica y moral. Pero yo les pido a ustedes que todos los días dejemos caer una gota de sudor y de trabajo. Si así lo hacemos, nosotros, nuestras próximas generaciones y en especial México, se los va a agradecer. Muchas gracias. 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 Gracias.